Buenas. Hoy les hablaré de los anillo explosivo. Creador. Mundo Humano. Unión China. Usado por. Mundo Humano. Unión China. Ryumon. Kiryu Sabato. Llamado grilletes de amputación por Kiryu Sabato en su forma modificada. Una tortuosa pieza de tecnología humana utilizada en la tortura y la esclavitud. Solicitú. Una herramienta de tortura creada por la Unión China, a menudo utilizada en grupos minoritarios independientes, que se puede utilizar de forma remota. El dispositivo utiliza explosivos pequeños y muy dedicados que cortan fácilmente las extremidades humanas. Es como una guillotina para brazos y piernas, lo que provoca fuertes lesiones o la muerte. Incluso una versión falsa, que explota con mucho efecto visual pero sin daño, puede ser muy eficaz para intimidar a un enemigo y recopilar información. Historia. Creado y utilizado por la Unión China como dispositivos de tortura. Donde fue modificado por Kiryu Sabato como parte de un plan para mantener a Yatsu Murasaki a raya, colocándolos en Higawa Sakura en Taimanin Murasaki. Donde al principio se usó como una falsificación hasta que, colocando una cosa real. Cumplir con uno de los pedidos de Kiryu recompensaría a Murasaki, que uno de los anillos de Sakura se cerraría. Finalmente, Kiryu rompió su promesa y detonó los anillos, cuando Ingrid estaba a punto de sacarlo. Usando a Sakura ahora moribunda, para obligar a Murasaki a cooperar contra Ingrid, a cambio de que él cure a Sakura. Apariencia. Un anillo dorado con puntos negros. Vienen en diferentes tamaños. Trivialidades. Utilizado en Taimanin Murasaki por Kiryu para chantajear a Murasaki para que obedezca o arriesgue la vida de Higawa Sakura. Los anillos no aparecieron en la ova de Ejuk Niu Tingri. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.